Miqueo, Rodolfo Dorante, Rodolfo, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Paco? Muy buenos días. Efectivamente, pues estamos dando a conocer las previsiones de las marchas y las concentraciones que se tienen previstas para este día, que ha mencionado la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de sus redes sociales. Quiero comentarte que hoy tenemos cuatro concentraciones previstas. Una de ellas es a las nueve de la mañana, el Grupo Siembra y Cultura se reúne en la esplanada de la Estela de Luz para, pues, dar a conocer una pacífica, para dar a conocer el uso responsable y la tolerancia de los usos de la cannabis. De igual manera, la Coordinadora Solidaridad Palestina-México se reúne a las 11.30 de la mañana en la Estela de Luz, en la Alcaldía Cuauhtémoc, a mediodía. El colectivo Plataforma 420 se reúne en el Monumento a la Madre y, finalmente, Vanguardia Jubilados Ciudadana a las 11 de la mañana se reúne en la Plaza de la Ciudadela. Afortunadamente, no tenemos marchas esta mañana y, como ya nos informó también nuestro compañero David Vicenteño, pues, muy tranquila la ciudad esta mañana. Ya los niños están de vacaciones. Muy bien. Muchísimas gracias, mi querido Rodolfo. Buenos días. Hasta luego. Buen día.